Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video y si, volvieron las bromas como bien ven en el título esta vez le voy a hacer una broma a María Becerra que es mi novia voy a hacer de cuenta como que me meto a la pileta me ahogo y ella se va a sorprender porque me va a encontrar muerto Fiampa es mi cómplice me va a dar una mano con todo lo que es el tema de las cámaras a grabar, todo 5 cámaras pusimos si, pusimos cámaras por toda la pileta y vamos a ver como sale dale no entendía como un guacho salió en un resorte si, me parece que de ahí si, cayó un pedazo del other board literal, cayó de adentro del huequito mentira, era una broma para vos papá, ya arrancó la primera broma los perry el Rodolfo ¿cómo se llama este? Alfredo al freno al freno vamos allá, vamos allá nadie lo sigue nadie lo sigue nadie lo sigue nadie lo sigue la que me falta ¿pueden tomar el agua acá? no enterrar media ranza no, no, no ¿podrís? si ¿hay que darle agua? no, yo sí se pasa para mañana voy a hacer un desastre Es que yo voy a editar mi video. Vamos a afuera, puedo llegar a afuera. Por favor. Para que estoy me voy a meter a la fileta para hacerme el ahogado. Y ahora va a venir María. Y ahora vamos a hacer la broma. No viene el majo. No viene el majo. Che boludo, si no, no se fue la alegrada. Como que algo está llorando. Mal. Se fue con otra. Se fue con otra. Se le está sacando fotos. ¿Vamos a buscarlo? Ahí se colgó, se puso a morir. Así le preguntamos que quiere comer o no se. Dale, vamos. Todo es que pasa. Cuidado conmigo. Compañame. Con el pensando. Ahí va. Si,修ano, me quedara en el ejemplo. Le dice, плохо. No levanta el problema. Y hubiera añadido tan la fileta. ¿Quiere pasar un painted? Ale Ey boludo Ale Ale Boludo me esta asustando Ale Ey Me voy a quedar con tu chica Che boludo me esta asustando Ale 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 Boludo parale Ale Ale boludo Ale 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 Pásamelo 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 boluda Pásamelo Dale Dale Ale ¡Ayúdame! ¿Qué es si? ¿Qué es si? ¿Qué es si? ¿Qué es si? ¡Sama la ambulancia! Toma Ale Boludo Ale 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 pero no se como hacer champa no se boluda que se yo tirale aire tirale soplale soplale ale es para que me estoy sintiendo mal kensi dale marie marie que? marie marie la quedo boludo la quedo la quedo marie no respires chabon no te estoy jodiendo boludo que carajo boludo se la quedo marie me estas jodiendo hey marie por si hey pará boludo ahora es mallado respira no boludo para va a llamar ambulancia ahhh llamá a tu mamá boludo llamá a tu mamá eww marie dale boludo esta jodiendo no concha la logra boludo puta que me pario dale boluda champa veni ayudame boludo que paso boludo hey morci amor llamó a la ambulancia no respira si si no se si esta como desmayada boludo la penche mi madre boludo yo te dije que no tenias estas cosas chabon se hace mas flashear boludo no no si cuidado pero mirá lo que me tenias hacer amigo era la jodas que me querias hacer hijos de puta que son No voy a salir, salí te odio Yo te digo que no me tenés que hacer eso Yo sabía boludo, la concha de la hora No teníamos que hacer unas cosas así Run, 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 run No sé si es un gran desafío No sé si es un gran desafío Ay, te puso re mal No, pera Me hiciste mal en serio, boludo Yo me sentía re mal Ven, boludo, cuando me están levantando acá Casi me sacan de la cabeza, boludo Sí, boludo, casi me mataban en serio Bueno Hijo de puta que son Son unos oretes, boludo Bueno, papu, cuando te metes conmigo Te metes con todo Es así, mani del pueblo ¿Cómo se completaron eso? Sí, sí, sí Fue malo Kegi también sabía Hasta Kegi sabía ¿Vos también sabías Kegi? Sí No Bueno chicos, gracias por ver el video Si les gustó no olviden darle like Y suscribirse al canal Acá dejo el canal de Jampa Para que se suscriban La cuenta de Jampi Que me ayudó para grabar De Instagram Así que nada, vayan a seguirlos Y nos vemos la próxima ¿Mari no? No, Mariano No